Ahora no se ha tirado. Ah, te he dado. Si me cura se desmonte. Crack. ¡Has te curado! Las Eris, tenía colección de almas la hija de fruta. Vaya frutera, tío. Muy buenas. Yo soy Efigie y aquí os dejo mi primera partida clasificatoria de la División 2 de la temporada 3 de Paladins. Vamos a probar esta skin de Furia. Ok, ellos están con Grover, con Víctor, con Terminus, con Seris y con Rao. Nosotros tenemos a Torval, a Vivian, a Inara, a Ibi y a Furia. Vamos a elegir bendición. Bendición eterna. Efigie que no tengo la legendaria buena. ¿Qué dices? ¿Me estás contando, bro? Da igual. Pero si estás clave. Da igual, da igual. Eso está fuerte, está muy fuerte. Agujero de gusano, tío. Forever. Vamos allá. A por ellos, chavales. Me da igual todo. Como si vamos sin legendarias. Varyus por derecha. Menos de Varyus, ¿no? Vale. ¿Varyus, Terminus? ¿Sería Terminus? ¿En Terminus es tanto que...? ¿Si alguien le pega...? No, me han matado, pero me he cargado el Grover. Tenga, tenga. Era de los tanques. Aquí está Rao. ¡Bull! Rao está muerto también, ¿eh? Ojos Erius también. Vale. Tenemos el punto tranquilísimo. Y fresquísimo, además. Sí, sí, sí. El pana Miguel fresquísimo, chaval. Estamos fresh. Los panas fresh. Tendría que comprarme... Vivian pilla este rayo. Gracias, bonita. Vamos. Vamos, vamos. Push, 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 push. Pero... Vivian no tanto. Vivian, vuelve. Vivian, no te flipes. No, el Grover se me ha escapado a uno. Vivian... Sal de ahí. Yo os voy tirando rayitos. Si los veis, si los queréis pillar. A ver. Me ha paralizado. A ver si puedes tenerme una cuba de izquierda. Te la meto ahí, pom. Clavadísima. Y ahora... Powerful for the people. No, no. Serís. O sea, es mala, ¿eh? Y si te veo, te curo. Toma. Toma, que está. Tío, estoy muertísimo. Serís ha hecho la Invisible y nos ha venido por detrás. Pero bueno, estáis fresquísimos. Madre mía, si no me necesitáis para nada. Fresh, fresh. Madre mía, los panas, tío. Tío, vaya panas, ¿eh? Mis panas, ¿cómo van? Dios, no me gusta nada la risa de Invisible. La risa de Invisible. Ahí en medio. Se ha caído, se ha caído. Sí, sí, sí. Creo que he visto. He visto el daño cuando caía. Cuidado en medio. Serís no. Serís no. Serís, Lord. Serís, Serís, que eres mi hermana, tía. Madre mía. La guerra de los killers, tú. ¿Somos familia, tío? ¿Fagmation? Peleada entre hermanas, tú. Que se suicida el término, es que... Se ha arrasado ya. Se ha vuelto a tirar. El término... El Tiberius se va a ir. ¿Cómo has lloneado? Es tu comisilla a los nombres de la gente en ese juego. Estás olvidando ya, ¿eh? El término y se rinde. Vale, pues si tiras el... Si tiras ahí la ulti, pongo un rayito. Tú me lo juntas y yo le pongo un rayito. Easy. Toma, pa' ti. Furia, ¿qué? Come to point. Eh, vale. Estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Cuidado, Serís. Detrás. Te ayudo, te ayudo. Oh, Dios. Ya venía. El Victor, loco. A ver, voy con ella. ¿Qué edad quiere ver? Que... Come to point. Sí, sí, estamos aquí. Estamos aquí. Thorvald y yo. El foco es muerto. ¿Dónde estás? Fuck. Wow. Te iba a curar y me comió la ulti del round con la F mía. Shit. Quiero perder mi Racha 22. ¿De dónde llega? Ahí se ha rachado. ¿Y Nars floteando sola, tú? ¿Estás todo crazy? Sí, sí, va. Crazy. No llego ahí nada, eh. Ni de broma. Ni de broma llego. Ni de broma. ¿Qué te preocupes? El Rau. La han reventado. Se ha vuelto a Thor crazy. El Rau está aquí, rayando, que flipas. Espero que se lo pille. Thorvald. Pues será fri-kill. Sí, la ha pillado, sí. Sí, la ha pillado, sí. Uf, qué es. ¡Halo! Te has tuneado el Victor. Está reventado. Tío, un rayo perfect. A ver. Cúrate, Thorvald, bonito. F por mi Racha 22. ¡No! La series, tío. Se ha hecho la triple. Va con daño, ¿no? Sí, va con daño. Sí, va con daño. Pues ha hecho una triple, tú. Tienes series daño. Por eso, por eso. Nos ha tirado la ultimate a todos. Y nos la hemos comido. Y Nara, no te mueras. Te curo. Pum. Te con rayo. Pum. No te mueras. Dios. Me cago en la puta. Bien. Odio, tío. Cuando hace la animación. Y no. Cuidado. Segundo. Tranqui, tranqui. No, no digas. Por favor, que me ha hecho todo el equipo. Bueno, 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 bueno. Calmations. 3-1. Vamos, va. Uf, no sabía que tenía este mote. Sí, sí. Mola muy bien. Si haces el battle paso o algo. No, no, no. Se puede estar muy chulas, la verdad. Puede ser del battle sí. Capture to the JT, please. Venga, que termine se vuelve a caer y todo. Pues no. No. Ahora no. Ahora no se ha tirado. Ha cedeado. Si me cura, se desnustra. Hostia, curao. Las Eris. Tenía colección de almas, la hija de fruta. Vaya frutera, tío. Uy, lo han tirado al lago. Los ha mandado a Pekín. En el punto vienen tres. Estoy solísima. Voy a morir. Tiene un rayo. Buah. Qué cura he tirado antes de muerder. Madre mía. Curándose ahí los tanques como locos. Justísimos. Fresquísimos están ahí curándose. Vuelvo rapidísimo porque tengo montura. Y estamos, vamos, velocísimos. No. A ver, nada. Nos quedamos con Vivian. Inara, ¿por qué no va al punto? Inara, ves al punto. Inara. Es que capturamos de todo. Inara al punto. Nos pilló ese rayo. Vamos, fuera. Pues porque David estaba ahí rotada de tres personas y se ha captado un 3%. Lo que no entiendo es por qué Inara no va al punto, tío. Estaba escondidilla. Estaba curando, no sé. No entiendo nada. Torval, no te mueras. Torval. Torval. Bien, Torval, bien. Te curro Inara. Te tiro el rayo. Se le queda a Vivian. No pasa nada. Te sigo curando a mano. Vamos. Tiro el rayo. Uno stun. Dos stun. Está el toquísimo, eh. Vamos Ha estado clarísimo Saku no te dura toda la vida Terminus Vamos A ver, hemos matado 4 Hemos muerto 6 veces Hemos ayudado en 19 eliminaciones 56 de captura objetivo 35.000 de daño 3.000 de protección de daño Y 62.000 de curación Mucho más que los dos otros healers El otro team Vamos La próxima partida Subtitulado por Jnkoil